Hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se trasladó el caso Heger. El 28 de septiembre pasado, el Tribunal Oral Enlo Penal condenó a José Pérez como autor del delito de robo con homicidio y exculpó de cargos a Jaime Anguita. Lo cierto es que la Fiscalía, Defensoría Penal Pública y Querellante Particular no quedaron conformes y presentaron un recurso de nulidad. La causa se vio este martes en la segunda sala del órgano judicial donde el abogado Sergio Coronado, representante de la familia de la víctima, argumentó que el Tribunal Oral habría excedido los límites establecidos en el contenido de la acusación fiscal. Lo que manda en cuanto a qué es lo que se va a conocer y juzgar es la acusación de la Fiscalía. La acusación de la Fiscalía era bien detallada en cuanto a relato de hechos y ese relato de hechos era bien preciso en cuanto a que hay una ida a la casa de doña Viviana que tiene una finalidad de cumplir con un encargo criminal. Nunca se atribuyó una finalidad vinculada a robo. Y lo que hace la sentencia, objeto del recurso de nulidad, es agregar hechos que nunca estuvieron en la acusación del fiscal. Por su parte, el fiscal Nailamas expuso que no se valoró toda la prueba relacionada con los dichos del imputado José Pérez. Básicamente lo que estamos impugnando es una errónea valoración de la prueba referida específicamente a los dichos del imputado Pérez Anguita y a la corroboración de sus dichos a través de otra prueba que se incorporó en el juicio. Básicamente ese es el punto que nosotros estamos alegando y será materia que la resolverá la Corte de Apelaciones. Para la Defensoría Penal Pública, en tanto, se habría incurrido en una omisión de la prueba pericial y testimonial, insistiendo en que no hubo robo con homicidio, delito por el cual se condenó a su cliente. La valoración que hace el tribunal, contraria a lo que se indicó ya al principio de la lógica, más en la experiencia, que no resuelve con claridad elementos que testimonios y pericias indicaban y descartaban y el tribunal sin perjuicio de eso falló lo contrario. ¿A qué no se consideran las pruebas que presentan los peritos? Son elementos como, por ejemplo, indicar la prueba testimonial de la Policía de Investigaciones y la pericial de la doctora Vivian Bustos en cuanto a descartar categóricamente el móvil del robo en la presente causa. Sin perjuicio de eso, el tribunal, contrariando todos los principios que antes se mencionaron y se ilustraron en la audiencia respectiva, falla de manera diversa. En los alegatos también estuvieron presentes los abogados de Jaime Anguita y Vivian Anguita que pidieron el rechazo del recurso. Nosotros estamos, porque se rechacen los recursos, entendemos que fue un fallo completo, un extremo completo, confirmó lo que esta parte sostuvo al momento de presentar la querella y esto es que fue el señor Pérez Acú el día 29 de junio con la intención de robar. El fallo se hace cargo en el sentido del ánimo con el que va ese día. Creemos que la sentencia se hace cargo efectivamente de toda la prueba que se rindió en el juicio y la valora conforme a las normativas legales. A los recurrentes no les gusta este fallo, sin perjuicio de que creo yo que al Ministerio Público tampoco le desagrada tanto. Porque al final el Ministerio Público efectivamente tiene un condenado, tiene un culpable. El Ministerio Público y el único fiscal lo han dicho, que se descartó la tesis del suicidio, que por muchos años se sostuvo, que se encontró a la persona que mató a María Viviana Géguer Macell. En ese sentido, para el Ministerio Público esto parcialmente es un éxito también. Los jueces del Tribunal Oral en lo penal fallaron en forma unánime respecto de que habría ocurrido un robo con homicidio y cuyo autor habría sido José Pérez, descartando, ante la falta de contundencia de los medios de prueba, la participación del viudo en un presunto delito de parricidio. Aún así, los hermanos y madres de Viviana mantienen la esperanza de que el fallo del Tribunal Oral sea revertido, tal como sucedió con el caso de la doctora Géguer. La misma que ha ocurrido en muchos y múltiples juicios, los cuales la parte, en este caso, acusadora, no obtiene resultados en este caso esperados, y en un segundo juicio de sentencia condenatoria. Solamente le cito un ejemplo, el caso de la doctora Géguer. Existió un primer fallo unánime, absorbiendo, y en el segundo juicio fue condenatorio. En la actualidad, Jaime Anguita retomó su vida diaria junto a sus dos hijas en Puerto Varas, como así también en el trabajo. Desde que fue absuelto, no ha querido realizar declaraciones a la prensa, hasta que el fallo, que lo dejó en libertad, esté ejecutoriado. El 11 de diciembre fijó fecha la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para comunicar si este caso se cierra judicialmente, o bien si deberán realizar un nuevo juicio oral.